Buenas informaciones hasta Cochabamba. Esta mañana el exalcalde José María Leyes volvió a la alcaldía. José María Leyes ingresa a su despacho tras la audiencia de acción de pronto despacho que se dio de inmediato cumplimiento a la resolución de la sala penal número 2 que le da libertad a José María Leyes, el burgo maestre acompañado de la autoridad de su partido y sus seguidores se retornó a la alcaldía. Camino desde el juzgado ingresó a la catedral metropolitana. Al llegar al altar se arrodilló. Con lágrimas en los ojos agradeció su retorno como alcalde de la ciudad de Cochabamba. Sus seguidores se lo ovacionaron en todo momento. Es el momento cuando José María Leyes sale de la catedral metropolitana y se dirige a su despacho. Comerciantes que estaban en el lugar, concejales de su partido, lo abrazan. José María Leyes de esta manera se emociona. Ingresa a la alcaldía municipal nuevamente como alcalde. Es el momento cuando José María Leyes se camina por el centro histórico de nuestra ciudad. Se dirige a la catedral metropolitana. Llegar al altar se arrodilla y agradece por estar nuevamente de alcalde de cercado.